Me gustan las colombianas, cubanas, venezolanas Cómo se mueve la boricua, que no se quede la mexicana Me gustan las colombianas, cubanas, venezolanas Cómo se mueve la boricua, que no se quede la mexicana 1, 2, 3, que mueva 1, 2, 3, sin pena 1, 2, 3, que mueva 1, 2, 3, sin pena 1, 2, 3, que mueva 1, 2, 3, sin pena As you've just heard, the track separation feature is a great way to enhance your mixes, move seamlessly between genres, and also mix in new ways.